Muy linda, para que lo sepan, yo creo que es de las más buenas de América Latina. ¡Aplausos, Medellín! ¡Aprecio! Bueno, es el directivo de la partida del maestro González, se llama Tú a lo tuyo, y yo... Yo a lo mío, mi negro, ¡vamos! ¡Tú a lo tuyo y tú a lo mío! ¡Saluda a la Milita de Honduras, de la Barriera! ¡Api! ¡Aprecio! Bueno, tú y yo era el mío, me sigo en un cien camión, Bueno, tú y yo era el mío, se me sigue y yo te sigo. Yo le he gastado en la noche, porque tal vez me voy a reprocher, Si me pierdo todo el día, es la verdad peluquería Será verdad, será alegría, pero pa' que nada Desde tu casa de los amores A la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana Ya no te vas a dormir, ya no te vas a dormir A mí me gusta la verona, a mí me gusta la novela Desde tu casa de los amores, a mi mamá, no te vas a dormir Será verdad, será alegría, pero pa' que nada Desde tu casa de los amores, que te rompe en tus ojos No hay nada más bonito, que me pierda Siempre hay nada, será alegría Cuando tú te vas a dormir, se me pierda